La Policía Metropolitana tiene identificados 23 grupos radicales en Medellín, que se estarían activando dentro de las universidades en medio de las protestas sociales. Según las autoridades, en lo corrido de este mes, han sido capturadas ocho personas relacionadas con protestas sociales. Según la Policía Metropolitana, detrás de las protestas sociales estarían grupos radicales que se estarían conformando para la fabricación de explosivos artesanales. Tenemos identificados 23 grupos radicales de estos en Medellín. La mayoría de estos se están reactivando. Esto venía inclusive de antes de la pandemia. Son pequeños grupos, células que se forman desafortunadamente algunos al interior de las universidades con sus ideologías que todos conocemos, con mucha tendencia violenta. Durante los primeros 10 días de junio, la policía ha capturado a ocho personas relacionadas con las protestas, entre ellas a alias Joana, sorprendida en Sabanita. Es así como en esa interceptación que le hicimos, ahí en un vehículo logramos incautarle cinco radios de comunicación, una bolsa con pólvora, una bandera negra alusiva a un grupo revolucionario. Sobre la aparición de estos grupos, los defensores de derechos humanos sostienen que el estudiantado del país no está al margen de la situación actual. Creo que es necesario que entendamos que mientras la sociedad tenga tantas formas de violencia, es imposible plantear que le exijamos a un movimiento estudiantil que se mantenga al margen de eso. De acuerdo con las autoridades, algunos miembros de estos grupos radicales ya han sido identificados y avanzan procesos judiciales en su contra. ¡Gracias! ¡Gracias!